Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y haremos el amor sin condiciones Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida si se lo pidiera Yo, como pude contener mi no este tiempo Ella ha contado que vive tan solo por verte aquí Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ella ha cambiado mi forma de ser